El puso, no, quiero a alguien que no le gusten los horóscopos. Ajá, de Durango. No, 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 los horóscopos. Muy bien, y seguimos aquí en 89.7 FM para platicar de más tecnología. Mi querido Raúl de Guichila, ¿cómo andamos, Raúl? Muy bien, Diego, ¿tú qué tal? Todo bien, bien. Qué gusto. Igualmente, cuéntamelo todo, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar de una historia de amor. Que tiene que ver con inteligencia artificial y tecnología. O sea, es una chulada. Romeo y Julieta hecha por inteligencia artificial. Podría ser, fíjate. O sea, más mala idea. Óyeme la tos. A ver, cuéntanos. Fíjate que un programador ruso, de nombre Alexander Zadan, estaba tristemente solo y tenía la idea de encontrar a alguien en esta cita. En esta cita, nos bajó Tinder y estaba buscando ver casilla y demás. Bueno, igual y... También puede ser. Es que si es un hombre ruso, a lo mejor es Tinder. O sea, no sé, a lo mejor es otra aplicación rara. De hecho, era Tinder. Ah, sí. Es la que conocemos. Ok, ok, perfecto. Pero entonces, basando sus conocimientos en OpenAI y ChatGPT, programó su propia inteligencia artificial. Ok. Y dijo, no tengo el tiempo de estar en Tinder aquí dándole el swipe. Entonces, voy a hacerla para que, con mis preferencias y lo que a mí me gusta, encuentre a la mujer de mis sueños. Ok. Y así estuvo. O sea, durante casi dos años, programó esta inteligencia artificial para que buscara a la mujer. Ah, para que la buscara, no para que fuera esta la mujer. Primero la buscaba y después, si coincidía con... Si daban match, si iban al chat, y ChatGPT respondía como si fuera él y hablaba con la susodicha. Ok. Y después de esto... Cállate los ojos. Qué miedo. Y después de esto, si funcionaba la charla, el mismo ChatGPT le hacía la cita de acuerdo a su calendario de Google Calendar. No manches. Y ya este cuate ya iba a la cita. Ajá. Entonces, ya conocí a ver si le gustaba o no y a ver si había algo, ¿no? Pues bueno, así estuvo durante, te digo, año y medio, casi dos años, hasta que por fin encontró a la susodicha que sí funcionó. Ok. Ajá, se llama Karina, vivieron un año juntos, pero eso no es todo. Se le preguntó otra vez a ChatGPT, a ver, tengo un año viviendo con esta chava, es así y así y así y así, nos llevamos bien. ¿Qué onda? ¿Podría casarme con ella? Y hasta ChatGPT le dijo, esta es la elegida porque ya hicieron esto, esto y esto y esto y esto. Entonces, yo te recomiendo que sí te puedan casar con ella. Y ya se casaron. Se acaban de casar. No manches. Ajá. Es una cosa súper loca porque, a ver, hemos oído de estos algoritmos de repente de cómo pueden, o sea, simplemente Tinder, que bueno, sabemos que muchas veces es más por el tema físico, pero muchas aplicaciones han hablado de que incorporan a sus algoritmos temas de aprendizaje para que sepan, seguramente que es más probable, a ver, voy a hacer una, seguramente una tontera, pero dicen, seguramente dos personas que son aficionadas al ciclismo es más probable que duren más tiempo que dos personas que son aficionados al cine. ¿Sí me explico? O sea, y seguramente pueden ir aprendiendo de esto de, ay, no manches, a este le gusta el críquet y a este también, seguramente, como es un deporte más raro y demás, debe de funcionar mejor. O sea, también estos algoritmos van aprendiendo de eso. Ajá. Y es lo que él hizo, o sea, él puso, no, quiero a alguien que no le gusten los horóscopos. Ajá. Quiero a alguien. De Durango. No, 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 los horóscopos. Los horóscopos normales. Los horóscopos, ajá. Siendo de Rusia, siendo de Rusia, no creo que oigan muchos horóscopos de Durango, pero bueno, ajá. Que no le quede a los horóscopos, ajá. Que le guste el ciclismo y que sea hogareña. Ok. O que le guste cierto tipo de comida. Entonces, eso le funcionó, fue, en total, habló, habló entre comillas, ajá, con 5,239 mujeres. No, 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 ajá. Ok, de las cuales sacó, ya no dice, me imagino, ¿con cuántos prospectos se habrá citado? Alrededor de 20%, ajá, se citó con ellas en persona y vio que no funcionó. Espérate, ¿de 5,000? ¿Estás hablando que son... ¿20% qué será, la mitad? Pues son 1,000, ¿no? Ajá. O sea, el 20% son 1,000 citas tuvo. ¡Ay, güero! Sí, no, pero aparte de lo más interesante... Pues tenía más de 2, o sea, en año y medio son 500 días para 1,000 citas, pues 2 por día, ¿eh? No, si es un... ¡No, manches! Pero lo interesante de esto es que fue entrenando la inteligencia artificial conforme iba pasando el tiempo. Porque obviamente la inteligencia artificial tenía errores, tenía fallas, contestaba cosas. Por ejemplo, una que me dio mucha risa es que decía que al principio la inteligencia artificial, ya cuando platicaba con ellas, les decía, te invito al parque a caminar y ver el atardecer. Pero era un día de menos 30, bajo cero y demás, entonces las chavas así se sacaban de onda y decían... No está... ¿Cómo? O sea, ¿por qué? No, entonces como que ya se dieron cuenta que este cuate no está haciendo algo raro, ¿no? Claro. Entonces como que se cortaba ahí la conversación. Y logró modificar esto, o sea, que también se conectara a The Weather Channel y bajara cómo iba a estar el forecast de ese día. O que había en el cine. Claro. Porque se invitaba al cine. Te invito a ver... No sé. Sí, claro. Deadpool contra... Deadpool y Wolverine. Si no manches, no se ha estrenado. Apenas vimos el tráiler. Sí, entonces eran detalles que él iba modificando sobre la marcha. Eso va a estar muy cañón. Sí, pero fíjate que le funcionó. O sea, encontró el amor usando la inteligencia artificial. Está muy cañón. Bueno, pues más historias como esta, ¿dónde podemos encontrar, mi querido Raúl? Obviamente en ixila.tx. Eso es todo. Vámonos con más música. No se despeguen. El soy 89.7 FM. Todo el pop, todo el tiempo.